Ande la mar y morena, ande, ande, ande que la noche vuela En el portal de la arena, y este ya es sol y luna La higieniza, o sea, el niño que está en la luna Ande, ande, ande la mar y morena Ande, ande, ande que la noche vuela Y quiere contar pasarte en la azucena En el portal de la arena, y este ya es sol y luna Ande, ande, ande la mar y morena Ande, ande, ande que la noche vuela